gracias por acompañarnos en este nuevo top 5 lleno de glamour y estilo hoy destacamos algunas de las modelos más icónicas de los últimos tiempos con una diversidad impresionante que abarca varias culturas y estilos cada una tiene algo único que ofrecer algunas con carreras que comenzaron hace más de una década mientras que otras son nuevas en la escena pero con gran proyección si te gusta este contenido asegúrate de suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún clip y no olvides darnos un me gusta si no quieres perderte las actualizaciones gracias por ver el video gracias por ver el video y y y